La Mañanita Los cielos de oro y las nubes de arremón Ábranse ya las ventanas y llegue a ti nuestra voz Son tus hijos todos que vienen a dejarte el corazón Música Lindas son las mañanitas de mi tierra tropical Cuánta luz hay en el cielo y cuánta felicidad Ábranse ya las ventanas y llegue a ti nuestra voz Son tus hijos los que vienen a dejarte el corazón Música Ya se fueron las tinieblas y ya huyó la oscuridad Que verdes se ven los campos bañados de calidad Ábranse ya las ventanas y llegue a ti nuestra voz Son tus hijos los que vienen a dejarte el corazón Música La luna y el acordeo se fueron a descansar Si tenemos una esposa bonita, hermosa, gracias a Dios Si tenemos unos hijos hermosos, es gracias a Dios Tú eres mi hermano de alma, realmente el amigo Música Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Música Y aunque eres inocuente, aún tienes alma de mí Música Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Música Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Música Y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos Música Y es tu corazón la casa de puertas a verlo Música Para Dios, para el sublimino Señor del desmayo Y los aplausos fuertes por favor Música 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 Música